buenas cómo están vamos al punto en este vídeo vamos a ver cómo cambiarle básicamente el nombre a la rama principal que por defecto cuando instalamos lo que es el programa de git lo que es este sistema en el git aparece básicamente el nombre de rama master si no seleccionamos la opción a la hora de la instalación pues nos puede quedar esta rama por defecto y en github básicamente nos va a pedir cambiarla de qué forma lo cambiamos a través de lo que es el comando branch en este caso y con mayúscula y con esto vamos a colocar el nuevo nombre a la rama generalmente el sistema de github utiliza el nombre main ejecutamos este comando y vemos que nuestra rama ahora se llama main podemos visualizarla con el comando git branch en este caso como no tengo ningún básicamente commit realizado no me muestra la rama pero podemos hacer justamente un git add punto agrego mis archivos hago un git commit en este caso ahí le pongo cualquier mensaje y ahora puedo justamente visualizar mi rama main principalmente acá bien espero les sirva nos vemos la próxima no te olvides de darle like y suscribirte